Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a hablar hoy de Atlético Nacional, no solo del partido que le ganó por la fecha 7 de la Liga Colombiana Águilas 1-0, sino lo que ha significado la llegada del técnico Restrepo y la estructuración de este Atlético Nacional versión 2021-2, segundo semestre. Nacional le ganó 1-0 a Águilas, con cosas sensacionales en la cancha. 73% de posesión de pelota es un equipo altamente técnico, tiene jugadores de un gran manejo de pelota, de un gran control de balón, que lo sabes administrar, que se saben asociar y que hacen del colectivo un equipo difícil para el rival en lo que tiene que ver a la recuperación del valor. Pero aparte de eso, Nacional estableció ante Águilas un récord, el equipo que más pases ha hecho hasta el momento en la Liga Colombiana, 677 pases. Está a los niveles de los equipos importantes en el fútbol de Europa, en la tenencia, en la posesión, en el manejo del valor. Y la verdad es que ante Águilas demostró que tiene una nómina suficientemente amplia para afrontar el campeonato sin sufrir y sin problemas. Se fueron a la selección tres jugadores muy importantes, Valdomero Perlaza, Jason Candelo y el riflecito Andrade. Y lo reemplazó con creces, sin problemas. Estuvo Rovira en el terreno de juego. Estuvo Omar Holanda reemplazando a Candelo como lateral derecho. Y estuvo un hombre clave, Jason Guzmán. Yo pensé que cuando llegó Jason Guzmán al Atlético Nacional se iba a perder un poco, porque no iba a ser titular a pesar de las grandes condiciones que tiene. Pero fue la figura del partido ante Águilas. Fue el mejor jugador. Marcó el gol de cabeza a los 71 minutos en una pelota desde la izquierda de Castro. Y demostró, una vez más, como lo había hecho en Envigado, que es una de las joyas de la corona del fútbol colombiano. Es un jugador llamado no solo a ser grande, sino a triunfar por la condición técnica que tiene, la visión que tiene y la manera como se desempeña en la cancha. Ante Águilas no solo fue la figura, sino que remató varias veces, marcó la anotación y fue el hombre más importante de un Nacional que resultó plenamente aplaudido por el público, que se deleitó y que supo aprovechar la condición del juego. Marcó muy bien Águilas, sobre todo en el primer tiempo. Enredó la posibilidad ofensiva de Nacional, que tocaba, que manejaba, pero que le costaba. Posteriormente, se presentaron algunas situaciones de Nacional de gol, que supo conjurar el equipo antioqueño y al final tuvo que declinar esa buena marca que hizo en el partido para entregar 1-0 el resultado. Sobre el final del partido se presentaron jugadas interesantísimas. Hubo una, de blanco, cuando el cronómetro marcaba 90-2 que tapó espectacularmente al de Quintana. Pudo ser el empate de Águilas. Y después de esa jugada hubo dos increíbles que resolvió el arquero Valencia muy bien. Sobre todo una en contraataque cuando estaba jugado Águilas, donde quedó perfectamente mano a mano el jugador Alves ante habilitación de Jarlan Barrera y muy bien el arquero envió al tiro de esquina. Pero antes de hablar de la estructura de Nacional quiere invitarlos a que descarguen OneFootball, la aplicación del fútbol que hoy se está imponiendo. Pueden ver partidos en directo, partidos en vivo, tienen las noticias más importantes en OneFootball de la actualidad del fútbol en Colombia y en el mundo y ahí se enterarán absolutamente de todo lo que sucede para los futboleros en nuestro país y fuera de nuestro país. OneFootball, aquí les dejo el link de descarga. 19 puntos de Atlético Nacional de 21 posible. Empató el primer partido frente a Envigado 2-2 y de ahí no ha parado. Seis juegos consecutivos ganando, aparte del de la Copa. Seis partidos sin recibir gol. Es un equipo absolutamente confiable. No veía un Nacional tan seguro, jugando tan bien y tan efectivo desde aquel del 2016 que dirigió Reinaldo Rueda. Fue campeón de Copa Libertadores y prácticamente regaló el título al Chapecoense de la Copa Suramericana. Hubiera sido el primer equipo en la historia del continente en hacer doblete, Libertadores y Suramericana. Pero el accidente hizo que Nacional no disputara la final de la Copa Suramericana ante Chapecoense, que seguramente hubiera ganado. Pues este equipo juega tan bien como aquel, que cuando arrancó la Libertadores era favorito. Este es súper recontrafavorito para obtener el título en el fútbol colombiano. No hay ninguno que juegue parecido. Es un equipo que te hace presión en ataque cuando lo necesita, sin exagerar, sin hacer una presión descontrolada, sino efectiva e inteligente. Se recoge muy bien. Defensivamente es totalmente seguro. Por eso la confiabilidad que ofrece el equipo en este momento. Y con la pelota es exquisito. Es una delicia verlo jugar. Porque tiene jugadores muy técnicos. Hombres que manejan y que saben con la pelota y que en cualquier momento le pueden hacer daño al rival. Es un equipo sensación este Atlético Nacional. Y el técnico Restrepo llegó joven, en medio de la incredulidad, sin haber dirigido nunca en el fútbol colombiano, pero con inteligencia, con estudio, con conocimiento y sobre todo con ubicación. Supo llegar a un grupo, supo asumir el papel de conductor, supo manejar la falta de experiencia y sobre todo lo más importante, supo gestionar el vestuario y saber cómo utilizar los jugadores para sacar de ellos el mejor provecho. Nacional ante Águilas jugó sin los tres de la selección Colombia. Pero además no tiene a Felipe Aguilar, que está lesionado. Tampoco tiene a Dorlan Pabón, uno de los jugadores estrellas en cuanto a contrataciones del fútbol colombiano. Cuando Huelva, no sé dónde lo va a poner el técnico. Y apenas puso por primera vez de titular a Jameson Guzmán, que es un jugador fuera de serie. Es de esos jugadores que da gusto, que entretiene, que emociona y que uno paga la boleta por verlo. Este Nacional me encanta. Lo que hace el profesor Alejandro Restrepo es muy bueno. Los jugadores están metidos, están comprometidos, es superior en el fútbol colombiano y por algo tiene 19 puntos de 21 posibles con seis victorias consecutivas. No ha recibido gol. Ante Águilas tuvo 677 pases y el 73% de posesión. Muy bien por la hinchada de Nacional. Muy bien por los directivos que creyeron en un hombre de la casa, joven y con posibilidades. A veces hay que arriesgar. Y este Nacional, arriesgando con la mejor nómina del país, está deleitando a sus hinchas, a sus seguidores y a los amantes del fútbol. Gracias por acompañarme en mi canal de YouTube.